Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos saltando todo el mapa completo con la ayuda de este personaje así que considera suscribirte al canal ahora mismo para saltar ahora mismo y dale like a este video si crees que vamos a llegar sumamente lejos y comenta el nombre de este personaje para que aparezcas en un próximo video y sin más que decir, vamos a saltar el mapa de GTA V mi gente, estamos con el primer vehículo para saltar ay, 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 tranquilo, 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 despacio ya se va a lanzar, ¿no? ¿eh, dónde va? bueno, ahorita regresa, ¿no? les comentaba, el día de hoy saltaremos todo el mapa de GTA V hasta llegar al final como es de costumbre y ahora vamos a ver el auto vean esto, el auto de... hola ¿va a volver o no? creo que se sigue yendo, pero bueno vamos a subirnos, vamos a esperarle vean el auto, está increíble ya regresó, ya regresó, ahí está ok, estamos listos para saltar en el vehículo especial el día de hoy el primero de muchos así que, pum, vamos posición, wow las llantas verdes, un gran toque y quiero que vean esto han implementado un círculo verde para mayor fuerza mayor velocidad al momento de salir disparados por esta super rampa ¿están listos? ¡vámonos! no puede ser increíble increíble vamos a ver desde dentro cómo va mi amiga por aquí va bien, va bien espero no me coma y estamos a punto de llegar vamos a llegar al edificio ¡oh! dije no puede ser vamos a aterrizar justamente en el edificio pero no, no caímos en la carretera y creo que mi amiga está bastante bien ¿no? está por aquí ¿todo bien? todo perfecto ¿verdad? ok no me vaya a hacer algo no me vaya a hacer algo pero bueno vamos a probar los siguientes vehículos el siguiente personaje que están a punto de ver y el auto siguiente es algo fuera de lo normal ¿están listos para verlo? yo sé recuerden que estos muñecos son de una juguetería ¿verdad? entonces al ser de una juguetería pueden salir defectuosos ¿están listos para verlo? vamos a voltear ¡oh! no puede ser vean esto el defectuoso el que nunca antes habían visto y vean el carro vean el carro liderado por el jefe el jefazo nos subimos vamos a ver cómo es esto ¿what? ok estamos arriba del auto perfecto se sube el muñeco defectuoso ahí está ahora sí vamos a saltar esto es increíble vamos a darle en 3 2 1 ahora perfecto estamos en posición vamos agarrando el rumbo ¿cómo va Huggy? Puggy allá arriba ¿no? ahí va super bien perfecto vamos a todo lo que da con esta super máquina que wow me sorprende me sorprende no sé cómo vayan a estar más adelante tal vez mucho más épicas pero bueno ahorita en este momento vámonos por aquí en el auto como invisible ¿no? eso está sumamente cool prepárense para el impacto 3 2 1 ahora vamos no puede ser mi gente vean esto vamos sumamente rápido con el muñeco defectuoso wow increíble a ver ahí vamos ahí vamos perfecto vamos a caer detrás de la montaña ¿no? detrás de la montaña podría ser vamos perfecto se viene impacto 3 2 1 pum perfecto creo que lo puedo controlar ahora mismo ahí vamos y pum wow el muñeco defectuoso que realmente no tiene nombre ¿cómo creen que se llame? ha logrado llegar mucho más lejos que la esposa de Huggy vamos a dejarlo por aquí perfecto me bajo wow que locura es esto ¿no? listo ya estamos aquí arriba lo que están a punto de ver nunca antes en la historia se ha visto más de 20.000 likes ahora mismo y bueno volteamos un poco eh no te vayas a ir no te vayas a ir ya volvió no se fue y bueno vean esto vean esto ¿qué es esto Edgar? bueno es el auto invisible de los Huggy vean esto te subes por aquí le das de reversa te mueves y ellos siguen en la misma posición entonces yo su fuente de confianza ahí está se sube el Huggy real y esos no son sus únicos vehículos tienen un montón más y bueno vamos a ver en primera persona ok esos pompis ok vámonos perfecto agarramos rumbo y bueno vamos a ver qué tan nos va con no sé que sea un auto una moto de los Huggy invisible quiero que vean nada más el auto wow wow seriedad ante todo ¿no? seriedad ante todo ahí está perfecto ay 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 es sumamente imposible manejar su motocicleta tiene defectos y obviamente porque viene una juguetería muy misteriosa bueno prepárense porque viene el super salto vamos en 3 2 1 ahora wow wow ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿qué pasó? ¿hola? no si está encendiendo no el vehículo que están a punto de ver es una locura vean esto en el cofre tenemos a Huggy por allá arriba a la señora Huggy y allá hasta atrás a Huggy otra vez pero saludando ok vamos a intentarlo con su auto que la verdad está sumamente extraño pero bueno vamos a darle ¿no? a ver si llega un poco más lejos pum perfecto y no se caen wow ven esto Huggy en el cofre Huggy salúdame y ahorita voltea no imagínense eso sería lo peor y bueno ahí van ven esto que épico ¿no? eh eh ahora si se viene el super salto vámonos preparando vámonos poniendo en posición vámonos perfecto perfecto ¿a dónde vamos? vamos cada vez más arriba no puede ser en serio vamos a llegar sumamente lejos con este auto que creo que es una combinación de Huggy su esposa ¿no? su novia ¿qué será? ¿qué será? pero miren vamos llegando más lejos que el último auto increíble e increíble y aún no le meto el nitro vamos a ponerle el nitro ahora mismo perfecto empezamos a dar vueltas increíble increíble me estoy mareando estoy bien gente estoy bien ahí está perfecto y bueno se viene el aterrizaje ¿será que le puedo meter más nitro? vamos a intentarlo wow el nitro no se acaba aún los Huggy siguen ahí perfecto y tómalo no se cayeron increíble jugada ¿eh? el del Kufri sigue ahí aún sí ¿verdad? épico 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 wow vamos a probar el siguiente vehículo estoy aquí con Huggy vente Huggy vente no 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 ok ven nada más el auto con el cual vamos a saltar ahora antes de llegar al último que dicen que es sumamente ¿y Huggy? hola que es sumamente épico así que miren nada más esto ok vamos a intentarlo vean la placa del carro lo dice Huggy bueno vamos a saltar wow este auto es muy potente este auto es muy potente ¿será que este será el último auto? no lo sé lo vamos a investigar en unos pocos segundos más porque ahora mismo vamos sumamente rápido y esto es muy 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 increíble de verdad ahora vamos lento por aquí disfrutando ¿no? disfrutando con mi amigo Huggy ¿cómo vas compa? ¿todo bien? pues agárrese porque nos vamos nos vamos sumamente lejos ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿en serio? quedamos arriba del edificio y ¡boom! perfecto ¿eh? cama nuevo y por dentro rosa increíble ahora sí vamos a probar el último auto de mi compa Huggy en GTA V gente estoy con mi amigo Huggy porque el vehículo que estamos eh eh que te vaya a ver a punto de saltar es sumamente épico creo que se está repitiendo ¿no? pero bueno ahorita regresa y quiero que vean nada más esto el auto de Huggy aquí está con rosa azul y es sumamente épico vean las llantas esperen del otro lado será igual y es el 001 no lo sé no lo sé pero bueno voy a dar un poco de vuelta ¡uh! qué bonito se ve ¡oh! no puede ser la novia o esposa de Huggy aquí está con nosotros también y está arriba del carro ¿no? está arriba del carro ya veo por qué huyo ¿no? tal vez por eso huyo por ella y bueno vean las llantas son rines de de los Huggy increíble ¿dónde está? allá va bueno vamos a probar el auto no sé si este sea el último nos falte aún muchos más ya regresó a ver se va a subir perfecto ahí va excelente vamos un poquito apretados pero vamos bien ¿eh? ahí está nos ponemos en posición vamos sumamente rápido nuevo auto de Huggy en GTA V es muy 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 épico ahora vamos a toda velocidad ni siquiera sé cuánto vamos pero realmente creo que vamos demasiado rápido a ver se viene super salto se viene super salto gente no juegues no juegues están viendo lo mismo que yo ¿verdad? por la parte de abajo están ellos esto es muy muy raro pero bueno yo simplemente vengo con su vehículo por aquí tranquilito manejando despacio y vean hasta dónde hemos llegado y eso que ni siquiera he utilizado el nitro wow nadie se mueve todos están en su lugar eso es increíble metemos el nitro vamos a ver hasta dónde llegamos volvemos a retomar potencia excelente y estoy viendo poco a poco el final del mapa es increíble el auto de Huggy lo ha logrado a la perfección y bueno vamos hacia allá vamos hacia allá perfecto se viene gente se viene llegamos llegamos perfecto chau 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 ¡Gracias!